Hola Vigilantes, soy Érsula, bienvenidos a Literature Watchers y hoy os traigo las 6 claves de El último mago de Lisa Maxwell. Clave número 1 La novela la publica el sello PAC de Ediciones Urano en una edición tradicional de tapa blanda con solapas. Tiene 538 páginas en las que vamos a encontrar la historiada estrella que se ha refugiado a principios del siglo XX para contarnos su historia. Clave número 2 Estrella ha cometido un error y su mejor amiga ha desaparecido. El profesor Lanshan ha decidido darle una nueva oportunidad confiando en ella con una misión que la llevará a los albores del siglo XX donde tendrá que internarse en los bajos fondos de la ciudad de Nueva York y conseguir detener al mago, robarle el libro más importante para aquellos que tienen magia y así contrarrestar el poder que ha ido tomando la orden. Esa organización que se dedica a borrar del mapa a aquellas personas que tienen poderes mágicos y que ha conseguido que esa ciudad donde están contenidos, Nueva York, gracias al umbral empiece a ser una zona peligrosa y hay que pararle los pies. En esta nueva oportunidad, Estrella no puede cometer ningún error o todos aquellos a los que conoce estarán en peligro. Clave número 3 Lisa Maxwell ha planteado una trama muy entretenida, un juego bastante clásico de ilusionistas, estimadores que tiene muy buen trasfondo adornado con algunos elementos más de fantasía urbana que van dando ese aderezo que necesita la trama junto con esa lucha entre bien y el mal que le aporta ese tono de dramatismo a una historia que por lo general funciona bastante bien. El escenario de principio del siglo XX con una buena disposición entre robos y engaños pone a los personajes en una tesitura adecuada para que podamos conocer el entorno que está planteando la autora y cómo vamos a ir conociendo el desarrollo de la trama. En general le ha quedado muy bien hilada, le ha quedado bastante bien propuesta a lo largo de la lectura, muy bien cohesionada con todos esos elementos nuevos que va proponiendo, sin que termine de ser cargante, pero hay que ponerle algo de paciencia. Clave número 4 En cuanto a los personajes y teniendo en cuenta que en primera fila tenemos una ristra importante de ilusionistas y estimadores, estos tenían que estar bien perfilados, muy bien trabajados. Incluso da la sensación de que alguno de ellos no hace todas las apariciones que podrían haber hecho teniendo en cuenta el trabajo que demuestra que hay detrás de esos personajes. En general todos van acomodándose muy bien al relato de esta trama, dando de sí todo lo posible para entretener al lector, para hacerla avanzar entre las páginas, descubriendo los diferentes matices que pueden ir aportando cada uno de ellos. La autora también se da la oportunidad de proponer nuevos perfiles, a explorar todas las propuestas que pueden dar de sí, y mantenernos también pegados a las páginas en estas nuevas situaciones. Clave número 5 La novela tiene a su favor que utiliza diferentes puntos de vista, con los diferentes personajes y sus voces narrativas muy bien diferenciadas a lo largo de los capítulos, nos va aportando diferentes matices de situaciones compartidas, algo que le da mucho carácter a la novela y deja ver el trabajo que hay detrás de ella. El resto de detalles conforman los habituales dentro de la novena juvenil, teniendo una narración bastante sencilla que intenta introducir los nuevos conceptos de la forma más liviana posible, para que el lector tenga tiempo de asimilarlos. En general, la que es una novela ágil, bien modulada, apropiada para la trama que está planteando, y tiene unas cuantas sorpresas interesantes escondidas, gracias a esta forma de narrar tan bien propuesta. Clave número 6 Si bien es cierto que además de magia, tenemos viajes en el tiempo, y este no es un recurso que siempre deje cómodos a todos los lectores, merece la pena dejarle hacer, dejar que ejecute el desarrollo de la novela y dejarse sorprender. La forma en la que aparece, tan puntual, tan bien cohesionada con la trama, aporta tensión y dramatismo al desarrollo de esta, de tal forma que termina sorprendiendo más que en una novela sin este elemento. En definitiva, es una novela muy entretenida, que de para alguna que otra sorpresa muy amable con el lector, mantiene la atención pegada a las páginas y consigue capturar con sus personajes al lector. Y os invito a que si ya habéis leído la novela, dejéis abajo en los comentarios vuestras impresiones. Si todavía no lo habéis hecho, también os animo a que digáis por qué os llama la atención. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, hacedmelo saber dándole a me gusta. Como siempre, os animo a suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.